Medidas como no podés salir del país cuando se está por ir a Disney con la nueva familia o no podés ingresar a la cancha cuando su fanatismo es todos los domingos ir a ver al cuadro que fuera, terminan siendo eficientes. Una de las mayores dificultades en la práctica, en los procesos de alimentos, se vinculen con la ejecución de la sentencia de alimentos. Es decir, nos encontramos con infinidad de casos donde tenemos sentencia, donde tenemos un acuerdo y no se puede cumplir porque el alimentante es insolventa, no tiene bienes a su nombre, no tiene un trabajo registrado. Todas estas situaciones irregulares dificultan, por supuesto, la ejecución de una sentencia, que inicialmente uno recurre a retención directa del salario o embargo de un bien, etc. Hoy el Código Civil y Comercial nos da la posibilidad, esto ya existía antes jurisprudencialmente, pero la tendencia era menor, yo creo que hoy está legitimado, reforzado por el valor que tiene la palabra de la ley, de adoptar medidas compulsivas tendientes al cumplimiento de la cuota alimentaria. Y estas medidas cada vez se adoptan con más frecuencia en la jurisprudencia, que antes quizás era mucho más prudente, en orden a, por ejemplo, decretar una prohibición de salida del país o una suspensión de licencia de conducir o una suspensión de líneas celulares o una prohibición de ingreso a una cancha de fútbol o algún lugar de esparcimiento. La verdad es que a mí, mi experiencia indica que estas medidas son eficaces. Es decir, muchas veces hablamos de incumplimientos cuando hay recursos, cuando el incumplimiento se plantea por la falta de recursos el problema es otro, pero cuando hay recursos y uno advierte que esta persona vive como una persona con cierto nivel de vida y tiene incluso una nueva familia con la que tiene un buen nivel de vida y demás, medidas como no podés salir del país cuando se está por ir a Disney con la nueva familia o no podés ingresar a la cancha cuando su fanatismo es todos los domingos ir a ver al cuadro que fuera, terminan siendo eficientes. Cuando no hay recursos o los recursos son escasos, es más compleja la situación.